Te veo emocionada, ¿verdad? Sí. ¿En algún momento tú te imaginaste que ibas a ser tan famosa y que la gente te iba a querer tanto? Con el cuente, ¿oíste? No. La reconocida artista dominicana Yailin Amas Viral está de nuevo en boca de todos. Esta vez ha generado un gran revuelo en las redes sociales al cambiar el color de su cabello a un tono similar al de la colombiana Karol G. Este cambio de look ha llevado a muchos a especular que Yailin está buscando imitar a la bichota. No solo en su apariencia física, sino que ahora tiene otra misión. Y es robarse por completo todo su flow. El nuevo look de Yailin con su cabello de color rosa ha sido muy bien recibido por sus fanáticos y ha generado un gran interés en las redes sociales. Algunos incluso han comenzado a llamarla la nueva bichota dominicana. Lo que indicaría que la chibirica planea seguir haciéndose sus arreglitos. Todos a similitud de Karol G. Aquí la chibirica, ¿qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Hay un placer de estar con ustedes otra vez. Ya ven como otra vez, ¿verdad? Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta comparación. Algunos seguidores de Karol G aseguran que Yailin solo está buscando aprovecharse del momento de fama de la colombiana. Y que solo se alimenta de las polémicas. Es por eso que su cambio de look no puede ser considerado como una imitadora de la bichota. Pues eso es lo que ella quiere. O sea, que la tengan de boca en boca. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Además resaltan que compararla con la colombiana es una ofensa contra la intérprete de Mañana será bonito. Argumentan que Karol G tiene una trayectoria y un legado único que no puede ser replicado fácilmente. Ya que no todas las intérpretes musicales femeninas pueden lograr el empoderamiento de la mujer como lo ha hecho la verdadera bichota. Aunque bueno, no todos son críticas. Hay quienes resaltan que Yailin, la más viral, ha estado haciendo su propio camino y ha logrado un gran éxito en su carrera musical. Así que en lugar de ver a Yailin como una imitadora de Karol G, podríamos verla como una artista que está encontrando su propio camino y estilo. Inspirada por el estilo femenino de Karol G. Te veo emocionada, ¿verdad? Sí. ¿En algún momento tú te imaginaste que ibas a ser tan famosa y que la gente te iba a querer tanto? No. No. El cambio del look de la más viral seguirá generando debate y un gran interés en el mundo de la farándula. Mientras algunos ven a Yailin como una imitadora de Karol G, otros la ven como una artista que está encontrando su propio camino. Al final, a la chivirica solo le importa una cosa, y es hacer dinero. Si no, que lo diga Tekashi, que al parecer ella se lo quitó todo. Ay Dios, definitivamente estos chismecitos están re buenos. Y ya veremos mañana con qué nos sorprende Yailin. Perdón. La nueva bichota dominicana.